Y recordáis que estuvimos hablando también sobre estigmas, pues hoy vamos a ver un personaje que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tan conocido como el hombre que amaba tanto a los animales, del cual vamos a ver una ilustración después que es realmente sorprendente. Aquí nos explica cómo él también sufrió de estigmas, tuvo una aparición de un ángel con seis alas, en el cual él pedía sentir los sufrimientos de Cristo y fue entonces cuando le surgieron unas cosas como estigmas de la cruz de Cristo. Y bueno, sucedieron también cosas extrañas, estaba con Fray Luis de León y apareció como un monte incendiándose mientras sucedía esa visión y como si surgiera una luz por detrás. Bien, yo no sé si sería una trola que se inventaron o sería verdaderamente un fenómeno de esos satánicos que ya sabéis que realmente han ido sucediendo a lo largo de la historia. Y sea como fuere, claro, además se aparecía en según qué lugar, con esas marcas, etcétera, etcétera. También sangraba, como no, en una de sus partes, en esos estigmas. Y todo esto es considerado como algo realmente que proviene de parte de Dios. Sabéis que él hizo esos votos de pobreza. Todo fue en momentos en que se criticaba desde muchos sectores que el Vaticano, la opulencia del clero fuera tan grande y él optó por hacer como los cátaros también, pobreza, no eran ricos, no tenían apenas nada propio, teóricamente, y con esa pobreza pues iban predicando. Es curioso que él además trazó el signo de la Tau. No sé si sabéis lo que es el signo de la Tau. Algún día dedicaremos un tema a todo esto, el signo de la Tau. Tau, T, cruz, era un signo, aparece en los textos del Antiguo Testamento, del pueblo marcado de Dios con la Tau, y los franciscanos utilizaron precisamente este símbolo, que una vez más, ya sabemos que cuando ellos utilizan un símbolo no quiere decir lo que quiere decir para nosotros, sino lo que hay detrás. Hablando sobre estigmas, resulta que no solo estigmas aparecen en el catolicismo. Resulta que también, por ejemplo, en el mundo musulmán, también hay gente que le salen estigmas y son las heridas de guerra del profeta, de Mahoma. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que tiene, pues, los estigmas de la pasión de Jesucristo, los católicos, y así otros pues sufren, dependiendo de sus creencias, de otras cosas extrañas, ¿no? Cosas, todo ello diabólico, por supuesto. Recordemos, por ejemplo, el caso de Ana Catalina Emmerich, de la cual estuvimos hablando también aquí, hace ya unas cuantas conferencias que también estaba estigmatizada, y así han habido muchos otros personajes que les han sucedido estas cosas, y algunos incluso, que mientras esto les sucedía, tenían una capacidad de escribir sobrenatural, sobre cosas, como si estuvieran en visión, trance y demás, ¿no? Evidentemente, esto no proviene de Dios para nada. Aquí tenéis Teresa Newman, bueno, se habla también de esa estigmatizada del siglo XX por excelencia, falleció el 18 de septiembre de 1962, no solo presentaba los estigmas clásicos ya descritos en los casos anteriores, sino que además lloraba sangre, no comía, poseía dotes clarividentes, xenoglosia, bilocación, en dos partes a la vez, telepatía. Bueno, diréis, ¿esto proviene de Dios? Pues sí que le gusta a Dios hacer sufrir a las personas también, ¿no? Que les pasen estas cosas. En fin, que lo triste es que aún haya gente que viendo estas cosas y se dedique a alabar a Dios al ver esto, ¿no? Cuando precisamente es una manifestación totalmente satánica. Pero bien, así podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Vamos a ver ahora, además, bueno, hay controversias que si esto puede suceder por porque la persona se lo provoca mentalmente, otros dicen que esto es totalmente imposible, que se autoprovoque. Y aquí tenemos la historia de Francisco de Asís, este parece ser la imagen más fiel del santo. Pero iremos viendo, además, una serie de, bueno, unos grabados, mírate este, Francisco de Asís dando un sermón a las aves según Fresco en la basílica dedicada al santo. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a Jesús dando un sermón a las aves? Hablando con un pollo o con una gallina o con un pajarillo que pasa por allí? Dándoles un meeting? Pues Francisco de Asís hacía esto, por eso es el patrón de los veterinarios, dicen. Y bien, yo no sé si nos damos cuenta de hasta qué punto puede llegar el paganismo a convertirse en cristianismo. Aquí tenéis otra representación, la estigmatización según un fresco en la basílica de San Francisco, se le aparece ese ángel con seis alas, en medio de un fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas realmente extrañas. Y mírate esto, Francisco ha quedado como aquel que en su espíritu de pobreza y desprendimiento probablemente más se pareció a Jesús en la historia de la cristiandad, dicen. El pobre de Asís sigue conmoviendo por su capacidad infinita de reconciliación con todos, con todo y con todos, respetado no sólo por creyentes de todas las religiones, sino también por no creyentes. Es quizás el santo más, ¿qué? Ecuménico. Razón por la cual se realizaron encuentros interreligiosos mundiales, ¿dónde? En Asís, la ciudad de Francisco. ¿Recordáis que hemos ido mostrando los encuentros ecuménicos en Asís por el Papa y demás, con muchas religiones? Pues bien, por eso, por eso. Ellos eligen los lugares. Y lo curioso es que, además, el resto de religiones allí. Es curioso, ¿eh? ¿Qué forma de ceder? Pues bien, aquí tenéis más cosas, más datos. Mirad este. Aunque algunos sostienen que la creación del pesebre es anterior a Francisco, fue sin dudas él quien popularizó el nacimiento o escena del nacimiento de Jesús. Al entrar a rezar en la ermita de Greccio en la Navidad de 1223, Francisco sintió el deseo de representar en vivo el nacimiento del niño Jesús. Y esto fue decisivo en la universalización de esa tradición. En 1986, a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, el Papa Juan Pablo II proclamó patrón universal del belenismo a San Francisco de Asís. O sea que, prácticamente, esas representaciones figurativas del nacimiento de Cristo, pues tienen esa potenciación a través de Francisco de Asís y no su origen en él. Claro, no es de extrañar, porque ¿cómo se representa el nacimiento de Jesús? Al lado que tiene Jesús. Un buey, una mula, bueno, él era el amigo de los animales, ¿no? Por excelencia, parece ser aquí San Francisco de Asís, si hablaba con ellos de esos modos. Pues bien, así el pesebre floreció con más auge. Y esas representaciones, pues bueno, ¿la Biblia dice que hemos de hacer pesebres? No te harás imagen, ¿verdad? Pues bien, sigamos. Gracias. 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 Gracias.